La asociación Mexicanos Primero, cuya página en internet se localiza en www.mexicanosprimero.org, ha puesto a circular su reporte sobre la educación en México. Es una radiografía que pinta una vez más la catástrofe de nuestro régimen educativo, un sistema que niega oportunidades a México, un sistema que excluye a millones del acceso al presente, un sistema al servicio del estancamiento. La escuela ya no es un hoyo oscuro. Cada día sabemos más lo que pasa dentro del salón de clase y lo que resulta de su actividad. Los datos que se acumulan, la multitud de pruebas nacionales e internacionales ponen en blanco y negro la extrema gravedad del problema educativo en México. Veamos algunos de los datos más relevantes que arroja el reporte. Del 98% de los niños y niñas que inician la primaria, solo el 13% terminan licenciatura. En la prueba PISA, cuyo objeto es evaluar el nivel educativo de los alumnos mexicanos, se obtienen los siguientes datos reveladores. Primero, en la materia de ciencias, el 51% de la población estudiantil está reprobado. Segundo, en matemáticas tenemos un promedio del 56% con nivel no aprobatorio. Y tercero, en lectura, 47% de los estudiantes no llegan al desempeño mínimo. En la prueba de enlace del 2009, el 54.5% de los alumnos presentan un nivel insuficiente. Por lo que toca a los estados, el índice de desempeño educativo muestra San Luis Potosí en el lugar número 20 de 32. En el régimen educativo mexicano, el foco ha estado en lugar equivocado. Se ha dado la espalda a los alumnos. No los han considerado jamás el centro de su atención. Se ha perfilado a atender el interés del Estado o las demandas contractuales de los maestros. La conclusión del reporte de la Asociación Mexicanos Primero indica que el régimen educativo mexicano coloca a millones de niños frente a la pared. La escuela como clausura de oportunidades. Vale decirlo, el desarrollo del país no está en los líquidos del subsuelo, ni en los recursos de los partidos políticos, ni en las tasas impositivas. La educación está sin lugar a dudas en la educación. ¿Qué esperamos los mexicanos para emprender la transformación educativa que el país requiere? Pronto será muy tarde para reaccionar. Espero sus comentarios en mi correo electrónico capítulosanluis arroba la barra punto org punto mx. Hasta la próxima.